Flash, espantapájaros, objetivos acercándose al matadero del pantano. Relájate, toma el sol. ¿Por ser muy esperuznante? Nadie me dice gallina. Comiencen. 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 A que no lo viste venir. ¡Aún sí tengo el poder! ¡Huelo tu miedo, Barry! ¡Hueles el humo de mis botas! ¡Huelo tu miedo, Barry! ¡Huelo tu miedo! ¡Abale aluantos tat anuncios! ¡Vuelo tu miedo, Dr. agio! Gracias por ver el video.